Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Darksiders Por cierto no lo he dicho Pero hoy es día 7 De... Agosto Del 2024 Estamos a tope de vida Acaba de... Bueno, acabamos de derrotar a esa araña de cristal Hemos venido para aquí Ya ha salido como una especie de serpiente De ahí Aquí estás ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ven aquí, pesada Vale, vamos a cambiar entonces al... ¿Qué? ¿Qué carajo? Vale Tío, pensaba que lo podía traer O que si lo voy O sea que si voy ¡Pum! Voy a ponerme un poco de duro Bueno, tú Ahora viene la... Creo que no se gasta tan rápido No al aire Hostia Vale, pues le lanzamos entonces la... La espiral, tío Ya está ¡Pum! ¡Perfecto! ¡What the fuck! No sé si puedo utilizarlo Vale, sí Vale Menos mal, les digo, que lo tengo que Hacer de la forma Que no quiero hacerlo Vale, por aquí no se puede subir Estupendo, pues ahora continuamos Maravilloso Por cierto, si hay tiempo que no vemos a Pulgrim Me gustaría gastar algunas almas Creo que vamos a tener que utilizar Aquí un poco Esto Vale, tengo que saltar porque no se engancha al siguiente Vale Esto es un poco raro, tío, lo de utilizar El alt y la barra espaciadora Pero bueno, por aquí podemos ir a algún sitio Por aquí hay una cosa Pero no se puede ir O sea, hay camino Pero nada Qué raro En fin Bueno, pues no sé Pero si esto es al principio Amigo mío Buah, tío Quería esquivarlo Pero Bueno Que le acabo de hacer Doble parry Tomen aquí Bueno Me ha pillado ahí Bien ¿De dónde salís vosotros ahora? Bueno Bueno, bueno Calma, calma Cálmense, cálmense Cálmense Ya vio Me han pillado bien Ahí Ahí me han dado una buena paliza Y encima de las arañitas asquerosas Pero aquí Ah, no puedo todavía Ahora sí Ahora sí Úsala 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 Ese soy yo Ven aquí Necesito vida Menos mal De la forma del caos ¿Eh? Menos mal No sé si hay más arañitas Por aquí Sí Mira por aquí también Bueno Nada mal Nada mal ha ido Bueno Tenemos un montón de De compras Para hacer De nuestro amigo Bulgrim O sea que en cuanto lo veamos Hay que gastar aquí Buenos dineros Ah Ahora ¿Por dónde es? Creo que no era por aquí ¿Eh? Creo que Por aquí es por donde he venido Ah Por aquí sí Por aquí creo que sí ¿No? Ya Como me equivoqué de camino Voy a tener que dar toda la vuelta ¿Eh? ¿Eh? Me paso más rato Matando arañitas Tío Que Otra cosa Vale Esto es el principio Es que claro Es que no sé dónde tengo que ir Y ahí el problema Y ahí el problema Vale Encima no he encontrado No he encontrado bugrime Por aquí Ah mira Espérate Voy a aprovechar A coger este cofre Ya que Lo tengo aquí Claro Es que ahora No sé si es Pero no recuerdo Dónde está El El boss este Tío No Claro Porque es que Este solo es para pasar Para el otro lado ¿No? Sí Porque creo que aquí no hay nada más Ostras Estoy muy perdido ahora mismo No Aquí no hay nada más No Eh Aquí ¿Dónde está? Aquí Vale Por aquí he venido Y había un cofre Creo Vale Pues entonces 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 por aquí no es Entonces por aquí No es Y tengo que irme Por este agujero Creo Sí Es aquí Vale Ahora sí Muy bien Es curioso que contra ningún boss He utilizado la forma del caos Eh Bueno también es cierto Que no me da No me da A ver ¿Dónde? Iba a tirarme Al vacío Iba a tirarme Al vacío Como el loco Que soy Alta izquierda Y pa Vale No me digas Eso supongo que es para volver ¿No? Más te van a venir Cuando te llamo No quería caerme Tío Ah No quería caerme Acabo de dar Ah Que hostia Tío Le tengo que dar toda la vuelta De forma estúpida Vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Pues vas a tener que esperar ahí El amigo vigilante Ay Por Dios Ahora sí Ya está Vale No voy a usar la vi No voy a usar el cofre Porque estoy a tope Así que Para allá Vamos Voy a ponerme el puño Por si acaso Hay que Quitarle algo de cristal Así liza Uy A menos 5 FPS va esto Tu presencia me honra Jinete Se cuentan tantas historias Sobre ti Has matado a 3 de los elegidos Te has llevado sus corazones Qué inquietante A eso has venido A dar muerte al último guardián de la torre A llevarte mi corazón ¿Dónde contó Samael? ¿Cómo descubrimos su sangre contaminada? ¿Por qué su sucio y abominable poder late en nuestro pecho? No es la torre lo que protegen los elegidos Jinete Nuestra carga es evitar a toda costa El retorno de Samael Puedes matarme Y llevar mi corazón a Samael Pero se convertirá En una amenaza mayor Que todos los elegidos juntos No he venido para escuchar tus consejos araña Ni tus historias Mis hijos bailarán al son de tus gritos Pues vaya Sí, Lizard Me voy a poner ya de momento Ahora me ves No te muevas, pequeño No te muevas tú Me acabo la leche No pongas resistencia Pronto acabará todo La señora Eres un necio al fiarte de Samael Eres un necio al fiarte de Samael Puede ser A ver, ¿qué cojones? No te muevas, pequeño Tío No pongas resistencia Pronto acabará todo Creo que se acerca ya suficiente Ya a mí, ¿eh? No pongas resistencia Pronto acabará todo Tío, o sea ¿Cómo esquivo eso? Eres un necio al fiarte de Samael Nada, no puedo esquivar eso, ¿eh? No te muevas, pequeño No te muevas, pequeño No te muevas, pequeño Aquí le he dado, ¿eh? No pongas resistencia Pronto acabará todo Tío Pesada Pesada Que eres una pesada Tía El poder que tiene esta señora Es increíble Lo de teletransportarse, ¿eh? Puede que sí Puede que sí Y a ver si cae Y a ver si cae sobre encima mío Y le meto No pongas resistencia Pronto acabará todo Nunca te llevarás Mi corondón Sí, pues no sé ¿Qué está sucediendo? Vale No sé si tengo que pillarlos, tío No sé No sé ¿Qué tengo que hacer aquí, eh? No sé No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Con este boss, tío Bueno, tú No te muevas, pequeño 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 Vale Tío No pongas resistencia Pronto acabará todo No No te muevas antes Con esto No te muevas, pequeño No te muevas, neve No te muevas, Diego No te muevas, próxima vale, esta parte si que no la pillo esto simplemente es simplemente es vamos a ver ahora cae encima mío vale, vuelvo a hacer esto vale, pues esto sí que no entiendo lo que hay que hacer aquí vale, simplemente tenía que saltar y engancharme ahí bueno, supongo que habrá otra fase no creo que ah, pues sí, ya está vaya, pensé que sería más complicado bueno, en principio solo hay que esquivar y esquivar como se puede una mala madre una mala madre porque acabo de ver una izquierda corazón de los elegidos, vale y otra pierda de vida, vale no sé exactamente anda qué cosas puedo hacer por ejemplo a ver si uso el tengo que usar esto clic lanzo uno tío y qué hay arriba a lo mejor a lo mejor hay algo guay ah, vale lo activo una vez y ya está a ver esta es la de esto vale aquí hay un fragmento para bulgrim nice y he visto un cofre al otro lado sí tenemos un montonazo de almas o sea que ya podemos mejorar las cosas vale, vámonos a ver, por aquí casi 5.000 almas pues tampoco son tantas pensaba que tenía más venga, guerra lo malo es que no está bulgrim por aquí qué raro no he encontrado ni un puesto de bulgrim en esa zona tío es increíble venga ahora pasamos por el portalico yeeha y por dónde creo que tenemos que ir a pie de forma normal ah, mira que sí puedo saltar con el caballo bueno ah no sé no sé si es por aquí creo que no es por aquí anda, esto es nuevo esto es nuevo vaya o sea, necesito algo para explotar aquí pero no tengo nada qué cosas y allá arriba no me puedo enganchar no no bueno pues nada a ver por dónde tengo que salir porque no tengo ni idea eh por aquí es vale aquí es donde está bulgrim esto ya me acuerdo está un poco aquí más adelante efectivamente así que vamos a comprar cositas y nos teletransportamos a ver eh los proyectiles no me vendrían mal de momento voy a acabar con el placaje que lo uso bastante el filo demoníaco también el puño no lo estoy usando para nada y la cruz del diablo bueno mira por si vendemos las tres cositas broma de rebotes es que tampoco bueno y acabamos con esto vale mejoramos las para tope y ya está muy bien pues ya está el vado del yunque me gustaría saber dónde era el último trozo tío que no recuerdo dónde era dónde los dónde tuve que cambiar el mando a saber es que no sé si era aquí tío voy a decir una cosa voy a pausar voy a echar un vistazo aquí a ver si es aquí y si no pues ya nos vemos dónde es a mael bueno nada al final lo que he hecho ha sido salir un momento he mirado el vídeo anterior y era donde los taladros estos del desierto que hay que meterse por un taladro así que paso porque es bastante largo tampoco me quita el sueño no pillaron un artefacto de estos ¿qué pasa Samael? te veo cansado y si lo absorbo yo mentiste acerca de los elegidos nunca han protegido la torre ¿y eso qué importa? nuestro trato no iba de historia antigua te prometí la torre y la tendrás te divertiste negándome lo que es mío por derecho con mis poderes restablecidos ahora soy como un dios podría sacarte tuétano de los huesos en un sospiro podría pero mis negocios se rigen por un código por otra parte de lo que quieras del equilibrio y de tu ridícula ley reconozco una búsqueda de venganza cuando la veo y respeto la venganza en cuanto a los detalles de mi renuncia bueno no estaba de acuerdo con las compañías que tiene mi maestro ¿por qué desafiaste al destructor Samael? ese es el final de tu viaje jinete pronto lo entenderás ¿te fías de él? ¿quién sabe a cuál de los nueve infiernos nos llevará este portal? que vaya bien bueno pues ahora Samael es un super demonio estamos en la pantalla de carga de carga de carga de carga Gracias.